¡Arenas Show! Acompañamos con las palmas a todo el público presente. Esta es una fiesta, estos son los carnavales, así se viven. Bienvenido al Secretario del Turismo, que está allí con la viceintendente. Muchísimas gracias Álvaro por estar en esta noche y compartir nuestra fiesta. La imagen se va a llevar, aquí el Secretario del Turismo vive la belleza, el trabajo de ese traje, el color, el color original de Macarena. Y ahí vienen los guardianes, y ahí vienen los guardianes, que suenen los guardianes. ¡Aren las manitos! ¡Todos las manitos! ¡Niña Unión está en fiesta! ¡Ahí vamos! ¡Arensí! 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 ¡Bienvenida a la palmeta! ¡Las palmetas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!